¿Sabías que hay una leyenda que cuenta que Walt Disney fue congelado antes de su muerte para ser resucitado en un futuro? Tal día como hoy en 1966 Walt Disney fallecía en el Hospital St. Joseph de Bourbon. Era fumador compulsivo, solo unas semanas antes se había sometido a un examen médico porque se quejaba de fuertes dolores de espalda. Los doctores descubrieron que tenía un tumor cancerígeno en el pulmón izquierdo. Su familia ha desmentido en varias oportunidades que esto sea cierto, por lo que no se sabe si es verdad. Pero lo que sí es verdad es que en la actualidad hay unos 200 cadáveres de personas congelados bajo un desierto de Arizona, Estados Unidos, esperando que la ciencia los regrese a la vida. El proceso de criogenización permite congelar el cuerpo humano, mantenerlo a una muy baja temperatura para evitar que se descomponga, y así, éste permanezca en el mismo estado que se encontraba en el momento de su muerte. El objetivo de esto es extender la vida más allá de la muerte, hasta que en un futuro la ciencia pueda revivir estos cuerpos clínicamente muertos. ¿Crees que la ciencia realmente pueda revivir a una persona?